Hola amigos de Gente Activa, hoy estoy en un emprendimiento que aparte de delicioso es muy saludable y miren, nos encantó que ya se acaba, así que si quieren saber un poco más de este emprendimiento pues acompáñenme a la siguiente entrevista Que levante la mano la persona que al escuchar la palabra helado no se le hace agüita la boca Hoy conoceremos la historia de Allison, una emprendedora de tan solo 21 años de edad pero con unas ganas enormes de triunfar Allison cuéntame cómo estás Estoy muy contenta Sandra de estar en este momento aquí y con ustedes Sabes que esto surgió solamente porque yo quería siempre tener una marca de productos Estudio algo que tiene que ver con el área de salud Entonces yo comencé solamente con diseñar el logo Y en eso comencé a rediseñarlo y salió este que ustedes pueden ver acá Y en realidad estoy muy contenta porque todo esto aquí tiene que ver con productos saludables Bueno y cuéntanos qué estudias que te llamó la atención para que tú quieras crear este producto Bueno pues yo estudio promoción de la salud con énfasis en nutrición Tiene que ver todo con la alimentación de la persona Esto es, yo veo que es algo muy importante y necesario que la persona pueda optar por tener un estilo de vida saludable La crema helada como la llama Allison tiene como base el guineo Esta fruta le aporta esa consistencia y sabor tan agradable para el paladar Cuando yo empecé a hacer este producto se llamaban smoothies Pero luego cuando yo lo empecé a vender ya a las personas Todos les llamaba la atención que era algo cremoso Les gustaba mucho la textura del producto Entonces yo dije bueno pues como dicen es cremoso, cremoso, cremoso Yo dije ya no es un smoothie Sino ya es algo totalmente diferente porque la gente lo consumía más con una cuchara que con un sorbete Entonces dije bueno estoy errando en esta parte, vamos a ver cómo modifico Y como recién estoy empezando yo dije bueno esto se va a llamar ice cream Así que es una crema helada Son combinaciones muy llamativas, que esta es la parte diferente De frutas congeladas, totalmente son frutas congeladas No tienen una bebida, ni agua, ni dulce añadido Es totalmente el dulce de la fruta que se lo conoce como fructosa Y estos tienen todos los nutrientes, vitaminas y minerales que te aportan a tu cuerpo Y hay combinaciones muy llamativas Entre estas está la mora con el banano El banano con piña, maracuyá y banano Esta emprendedora decidió crear un sabor bastante particular que los va a sorprender Pero que de seguro no se arrepentirán de probar Yo siempre digo que es el producto estrella de este emprendimiento de Healthy Leaf Y es el banano con espinaca y esencia de menta Bueno nosotros nos sorprendimos mucho de saber que el smoothie tenía espinaca Pero realmente lo probamos y está muy rico No se siente el sabor como que estoy comiéndome vegetales Sino que tiene un sabor diferente pero súper rico Entonces no sé cómo se te ocurrió implementar la espinaca Me gusta mucho la espinaca siempre que yo preparo alguna cosa La mayoría de veces como que una tortilla de huevo por ejemplo Pongamos la espinaca, esto de acá es ponemos la espinaca Incluso en las clases recuerda que un licenciado dijo Ustedes tienen que elaborar alimentos, algo que sea llamativo Y yo digo, Lisa hagamos una guita de espinaca Algo que nunca lo hicimos pero siempre estaba en la mente siempre el huevo espinaca y el brócoli Son cosas que me gustan muchísimo Y en eso yo dije, bueno voy a combinar banano con espinaca Y yo hice la prueba y me gustó muchísimo Y cierta vez yo pasaba por el... Y fue a hacer compras Entonces yo quería una esencia de vainilla recuerdo Vi la esencia de vainilla y al ladito vi una esencia de menta Y dije, menta, y a mi me gusta mucho la menta en todo lo que tiene que ver con dulces Y dije, como vi que era verde, dije, bueno voy a implementarlo en el espinaca Y así pues la gente va tal vez a atreverse a probar este ice cream Por la menta, a lo mejor eso le da otro sabor especial al producto Uno de sus planes a futuro es implementar unas deliciosas trufas veganas Que podrás disfrutar con cada crema helada Y si te digo cual es su ingrediente principal Te llevarás otra sorpresa Esas trufas las pongo ahora como topping Para que la gente pueda probarlo Si a la gente le gusta mucho pues igual yo optaría por venderles solamente las trufas hechas Esto de aquí está elaborado a base de porotos negros O fresos negros Y con harina de avena igual o de coco También es endulzado con dátiles No tiene endulcorantes, ni panela tampoco, ni miel Nada, solamente es... Ajá, es una fruta, es una fruta que te aporta bastante azúcar Que normalmente los dulces son endulzados con dátiles para hacerlo más natural Entonces esto de aquí te aporta prácticamente proteína Ya que los frijoles son una proteína vegetal Además de eso, ¿qué más te gustaría hacer con tu marca? Hay muchas cosas que tengo en mi mente Incluso las tengo escritas todas Porque yo digo cualquier cosa que se me vaya a olvidar Digo no, tengo que elaborar esto, esto, esto O una mezcla Ajá Entonces tengo muchas cosas así en una agendita igual escritas Y las quiero ir incrementando poco a poco Sí, porque como estoy empezando Es mejor empezar por una cosa que abarcar muchas cosas Y luego no voy a hacer nada Así que hay muchas ideas Entre estas puedo mencionar que están unas barritas Unas galletas también que son de cosas Combinaciones muy especiales Unas galletitas Y son muy sencillas Sabes que las cosas cuando son más naturales Son menos ingredientes y es más nutritivo Eso es lo que me gusta a mí Porque no son tan elaboradas Y lo puedes consumir y te aporta nutrientes a tu organismo A pesar del corto tiempo que lleva realizando su emprendimiento Alison ha tenido que enfrentarse a ciertos retos Y nos comenta un poco de su experiencia Esta experiencia que tuve Fue algo que yo digo tenía que vivirlo Tenía que vivirlo porque uno aprende de eso Y no hay mayor cosa que la experiencia Tú adquieres experiencia y aprendes y vas mejorando cada día Lo que me pasó, yo estuve Lo que me impulsó a mí a hacer todo esto aquí A que todo se ejecute de la manera más rápida Fue la feria de emprendimientos Que fue en Casa Nube Que quedé muy agradecida con ellos también Y pues el primer domingo que yo estuve ahí Me confié que había un congelador Y llegué con mis frutas y todo Y no estaba el congelador Entonces fue como que dije Chuta, esto de aquí me faltó, esto de acá Y yo con las fundas cruzando las calles A ver si conseguí un congelador Y no conseguí la temperatura de un congelador Que mis frutas necesitaban Sí me desanimé un poco al principio Pero ya después yo dije No, pues tengo que hacer De cualquier manera Dar a conocer mi emprendimiento A las personas que igual llegaban Entonces yo dije Bueno, voy a Como tenía las trufas En unas cajitas Yo dije Voy a aprender las trufas Y ahí aprovecho a Hablar de mi emprendimiento Entonces hice eso de ahí Al final del día Yo terminé tranquila Terminé contenta Porque dije Bueno, para hacer la primera prueba Y ahora falta otro domingo Porque sería el siguiente domingo Que era otra vez la feria Y digo Ese domingo voy a ir más preparada Y hacer lo que me falta Y pues así fue Llegó el siguiente domingo Fui con todas mis cosas Y me fue muy bien Gracias a Dios ¿Cómo te podemos encontrar En redes sociales Y como un número Para poder hacerte los pedidos También, verdad? Aunque también por redes sociales Se puede hacer Sí, también por redes sociales Bueno, ustedes me encuentran En Instagram Como GALTI.LIB.SD En Facebook Como GALTI.LIB Y el número de celular Entonces se pueden contactar Conmigo para poder hacer los pedidos También es 0958756594 Este producto es altamente adictivo Se los advierto La combinación de frutas Crea un sabor Definitivamente espectacular Y bueno Para hacer más interesante la cosa Con mi compañera Damaris Vamos a competir ¿Quién hace el mejor ice cream? ¿Y quiénes van a ser nuestro jurado? Pues mi queridísima Allison Y nuestro eficiente camarógrafo Paul Así que Bueno, pues Suerte Obviamente para mí Y que gane la mejor Obviamente yo Bueno y ahora el jurado Va a proceder A probar Nuestros Deliciosos Ice Creams Así que Pues Por ahí Ese Ese es Le gustó Le gustó Le gustó A mi compañero Bueno, en realidad A mí me gustó Y si no me ha gustado más Y ahora con espinaca Bueno, yo tengo mis gustos Yo hoy me inclino por lo ácido Y por el maracuyá En este concurso El jurado declaró un empate Pero tú ¿Qué sabor habrías elegido Como el ganador? ¿Qué sabor habrías elegido como el ganador?